Veníamos hablando aquí en estas pasadas semanas sobre que, en fin, el hecho de la insistencia del presidente del gobierno y de otros de sus ministros en que se vote por correo, que el tema de la pandemia está muy complicado, cada vez peor y es mejor, pues esto ya empezaba a llamar un poco la atención. Pero claro, esta semana vemos el tema este de que usted va a una oficina de correos, hace una operación, paga un dinero y le dan un ticket que pone voto emitido. Y dice, oiga, pero si yo no he emitido ningún voto, yo lo he venido aquí y lo que he hecho ha sido poner un paquete para mi madre que está en Cáceres. Bueno, pues le dan un ticket, voto emitido. Y esto ha ocurrido con un montón de personas. Entonces dice, oiga, ¿esto lo tienen que explicar? Es que, ¿cuál es el motivo por el que a una persona que no ha ido a votar se le da un ticket donde pone voto emitido? Eso es lo primero. Pues el motivo es crear un listado paralelo de votantes para luego justificar. Dentro de la contabilidad del sistema, que genera automáticamente, él cuenta los votos que se han generado de esta manera. Y por lo tanto, voto, digamos, tique entregado, voto falsificado. Tique entregado, cucherazo asegurado. Esto es una cosa, o sea, a mí me resulta increíble. Dice, usted va a enviar un paquete y ha enviado un paquete, ¿qué historias de voto emitido? Eso es lo primero. Pero aquí, cuando he encontrado con don Roberto Centeno a la entrada, ahora del programa, acabo de recibir una notificación de un amigo que es notario en Cáceres y que ha ido a votar. Y entonces ha ido a votar, ha ido a votar por correo. Y ha enseñado su DNI. Y le han dicho, no, no, no hace falta el DNI para nada. ¿Cómo que no hace falta el DNI? Oiga, que yo quiero ponerme... No, 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 que no hace falta que la nueva... Yo he votado una vez por correo, solamente una vez enviado.